Las cartas de los figurantes en los registros del Partido Colorado de su fundación no hay un solo apellido Carte como Colorado no hay un solo Carte de apellido entre los héroes de la guerra del Chaco y menos de la guerra del 70 Carte vamos a encontrar en los registros de los prontuarios policiales pero no en los registros de la civilidad paraguaya y menos del Partido Colorado ¿Ustedes creen que sin el Paraguay nos vamos a medir por nuestra riqueza y no por nuestras virtudes, no por nuestro amor al partido, no por nuestro amor al prójimo sino por nuestra billetera, nuestra riqueza ¿Dónde va a ir a parar el Partido Colorado y la patria? ¿Dónde va a ir a parar el Partido Colorado? ¿Dónde va a ir a parar el Partido Colorado? El Partido Colorado tiene todavía muchas necesidades pero sé también que el pueblo Colorado es digno en el norte, en el sur, en el este, en el oeste y en el centro de la República Habemos Colorado que vamos a defender la dignidad Habemos Colorado que vamos a honrar la memoria de nuestros padres y de nuestros abuelos y que no vendrá un barcino, un batalá a dirigir la historia del Partido Colorado de la República de los Damos Batalá de los Damos Batalá de los Damos Batalá de los Damos Batalá A ciertos hermanos 55 años de afiliar a la tipo que ir a ocupar para morir a llevar consejos a Camplín de Tullar y a los Damos de los Damos Batalá 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 solo porque ha colorado para el gobierno se le han de escoger a la partida y ha colorado hace esa bolita para el bolsillo ahora la autoridad para la autoridad para la autoridad para la copia de la pizza colorado o seguir a muerte inspirada el 20 de abril como ya fue plata o ustedes no vieron por televisión aquí estamos quienes hemos llorado el 20 de abril el 20 de abril era un frío apostador que jugaba la timba electoral ponía la plata por lugo si él comenzó por televisión puse plata por lugo dice ojo seguí metida vieron como ya fue plata contra el partido colorado confesado por el mismo y ahí está la incoherencia y póntale en contra con la lista repartida y repartida sobre la pobreza de nuestro pueblo en el plato de hoy reacciona la imparta repartida pero el servicio y la plata no me está a ver las 5 las 6 en la tarde y meñuaje y al culo y castellón y un condillo y a poa venimos 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 en la cerveza ven las 7 en la 8 y impacta cae y apagado esta donde deja